6 de octubre del 2017 de la ópera After Gorilla hombres y mujeres del pueblo en ritmo de coplas con caja, huayno o canto agreste Mi mayor La música La música La música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchemos esta historia que hoy nos toca de verdad, pues sale de las entrañas como un grito popular. Escuchemos la, escuchemos la, escuchemos la. Oh, oh, hombres, mujeres del pueblo, si somos todos de abajo, unamos ya nuestro canto, presos y penitenciarios. Una molla, una molla, una, una molla, una monolla. Modula, el do mayor. Esta historia que comienza es inmensa como el mar, recoge arelas de un tiempo que no he querido olvidar. Hombres, mujeres del pueblo, si somos todos de abajo, unamos ya nuestro canto, presos y penitenciarios. Una, una monos, ya una monos, una monos, una monos, pero ya. Unamos ya, una monos, pero ya. Escuchemos la, escuchemos la, y entonemos la.